Te sentí venir como en una visión Ya estás aquí y mi mente explotó Desde que estás conmigo, todo brilla con otro color Desde que... Volvemos tú y yo en esta inmensidad No hay droga mejor que en tus brazos estar Desde que estás conmigo, veo que ahora brilla más el sol Desde que estoy contigo, no sé qué pasó que te di mi corazón Y ahora voy caminando junto a ti Somos dos, nunca sola vas a ir Y ahora voy sonriendo junto a ti Somos dos, juntos vamos a vivir Hoy pensando en ti Cuando lejos estoy Hoy pensaste en mí Y mi mente explotó Desde que estás conmigo, la música tiene otro sabor Desde que estoy contigo, no sé qué pasó que te di mi corazón Y ahora voy caminando junto a ti Somos dos, nunca sola vas a ir Y ahora voy sonriendo junto a ti Somos dos, juntos vamos a vivir Y ahora voy sonriendo junto a ti Somos dos, juntos vamos a vivir Y ahora voy sonriendo junto a ti